Sí, sí, sí. No, y de una vez, de una vez, de una vez lo digo. Soy un presidente naco, chinto y chairo de Tepetitán, Macuspana, Tabasco, y pertenezco al pueblo y al pueblo raso, ya, que quede claro. Y no soy fifí y respeto a los fifí y todos podemos ser libres. Y no debe de haber clasismo ni racismo en nuestro país, ni machismo. Y vámonos a desayunar. Gracias. Gracias.